Se ha bienvenido un día más, hoy vamos a pintar esta pared, es una pared lisa y esta va a pintar estos colores que estáis viendo y la vamos a pintar de un color más clarito. Vale, vamos a ir paso a paso, te voy a enseñar como hacer el recorte, como lo hago en paredes lisas y sobre todo que no queden las dichosas marcas que mucha gente le quedan. Vale, he de decir que ya tenemos hecho el recorte de arriba, no se si lo ves, que es un gris más clarito y ahora vamos a hacer el recorte de abajo. Vale, utilizo una brocha del número 14 y una bigotera, en la mano derecha está la brocha y en la mano izquierda es la bigotera, vale, yo la utilizo con la varilla larga porque me ayuda mucho más a hacer más rápido, de acuerdo. Ahí están las dos y nada, empezamos con la brocha, hacemos la esquinita, mojamos, acercamos el bote para no dar mucha vuelta y vamos a ir haciendo el recorte. Siempre antes de rodillo se hace recorte, hacemos el recorte de ahí abajo y ahora lo que hacemos es pasar el rodillito para que no se vean las marcas de la brocha, de acuerdo. Cuando son paredes lisas tenemos que pintar con la brocha y seguidamente pasarle el rodillito para no dejar esa carga que deja la brocha. En el caso de que no hicieras esto te quedaría un poquito raro. Allá por donde pase la brocha debe pasar el rodillito. Seguimos avanzando. Mojamos y después pasamos el rodillito. No hace falta que lo mojes mucho el rodillo, sino para difuminar, para quitar la marca. Bueno, como estoy grabando, pues lo que hago no sigo hasta el final, pero si tú que no estás grabando, pues deberías de hacerlo hasta el final y luego ya coges el rodillo. Pero yo para no mover la cámara, pues lo hago así. Mojamos. A la hora de mojar, fíjate el movimiento que hago es baja, sube, baja, sube, baja, sube. No es necesario meter el rodillo hasta el fondo de la pintura. Y aplicamos. Hacia arriba. Los subes y bajas. Y ahora vamos avanzando hacia la derecha. Así, poco a poco. Avanzamos un poquito más. Un poquito más. Cuando tú veas que el rodillo se queda sin pintura, es el momento de volver hacia atrás. Vuelves hacia atrás. Peinando y quitando el sobrante. Sin apretar. Perfecto. Bien cubierto todo. Ten en cuenta que le agregamos dos capas, pero... Vamos, avanzamos un poco más para descargar el rodillo. Si tú ves que has vuelto para atrás y siga habiendo muchas marcas, dale hacia adelante hasta descargarlo bien y luego vuelves otra vez. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Ahí. Listo. Ya tenemos ese área. Ahora vamos a volver a pintar hasta ahí y vamos a avanzar hasta ahí. ¿Vale? Mojamos. Volvemos hasta ahí. Ahí, míralo. ¿Por qué volvemos hasta ahí? Porque en esa área justo es donde antes hemos dejado poca pintura antes. Entonces volvemos y ahora avanzamos igual que antes. Hasta que se quede sin pintura. Y una vez se quede sin pintura, que ya está casi, volvemos para atrás peinando. Peinamos. Ahí. Tú tienes que ver que quede sin carga, así que quede perfecto. Ahora igual, volvemos hasta ahí y avanzamos hasta ahí. Ahí está. Volvemos hacia atrás. Y avanzamos hacia adelante. Sin apretar, dejando trabajar bien el rodillo. Fíjate, el brazo izquierdo es el que dirige, el brazo derecho es el que hace la fuerza. Bajamos y subimos. Importante la posición de las piernas también. Vale, perfecto. Es momento de cambiar la cámara de sitio para que tú lo veas todo perfecto. Algo obvio, antes de empezar a pintar, pues preparé las paredes, emplastecí, arreglé las faltitas y tapé el suelo. Eso es obvio. Si quieres ver cómo se tapa o cómo tapo yo, tienes un vídeo en el canal en el que enseño a tapar de una manera rápida y eficiente. Sobre todo, hay que maximizar el tiempo. Seguimos ahora con el recorte para hacer esta zona. Solo te voy a enseñar esta pared, porque luego ya el resto es igual. Hacemos el recorte de ahí de la ventana. A mí ahí en la ventana me gusta solo ponerle una cinta. Porque yo no suelo mancharla. Hay gente que le pone un plástico a las ventanas, pero depende de cómo manches. Y ahí se me olvidó poner cinta en el enchufe aquel. Ahí está, perfecto. Hacemos recorte del enchufe. Ah, igual que las esquinas. Cogemos la bigoterra. Se llama bigotera. Te dejo en la descripción todos estos materiales por si los quieres comprar. Te dejo lo que es el de la varilla larga, la brocha, el rodillo y pintura también. Lo tienes todo en la descripción. Al igual que los recortes de ahí, los enchufes igual. Debes de pasar el rodillito para que no se noten los brochazos. Decir, importante, que si tú estás pintando una pared rugosa, no hace falta hacer lo del rodillito. Le metes la brocha y listo. Pero en paredes lisas, además un liso como el de esta casa, que era un liso perfecto. Bueno, casi perfecto. Pues hay que pasárselo. En realidad esta habitación estaba recién pintada, pero no la pinté yo. La pintó otro pintor. Y no le gustó y me llamaron a mí para pintarla otra vez. Pero la habían pintado hace un mes. Pero bueno, ahí estamos para pintar lo que haga falta. Seguimos con el rodillo, avanzamos, digo, retrasamos para atrás y avanzamos para adelante. La pintura utilizada en esta casa es de la marca Monto. Muy buena, la verdad, es una buena pintura porque tú mojas el rodillo una vez y se trabaja muy bien esa pintura. Que es la del bote de la derecha, que es la del bote de la derecha, es la de la Monto. Yo la volqué ahí, que esa es otra. Un poquito más común. Avanzamos, avanzamos y cuando rodillo quedas en pintura, volvemos hacia atrás. Volvemos. Mira la contraluz como se va viendo que va quedando. Un poquito más. Ahí está. Hasta ahí. Perfecto, eh. Vamos con ese cachín. Última mojada. Igual, volvemos hacia atrás y ahora hacia adelante. Y ahora solo hay que peinar. Cuando vaciamos rodillo es solo peinar. Suavecito, no hay que apretar. Sobre todo no aprietes el rodillo contra la pared. Porque si le aprietas mucho te va dejando una marca. ¿Vale? Eso es muy importante no apretar. Déjalo trabajar. Tú lo apoyas y vas moviendo. Mira la posición de los brazos. Así que nada, espero que te haya servido. Cualquier duda, sugerencia, pregunta o lo que sea, estamos en comentarios para ayudarte. Y recuerda en descripción, tienes todos los materiales que utilizo. Y si te ha gustado, dale like. Te puedes suscribir a Pintando con Javi. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.